Esto es Baja un dedo versión. Quieres saber si te gusta una niña o las niñas o la cola. Baja un dedo si te das celos que tu mejor amiga tenga novio. Baja un dedo si cuando estás en la peda y estás peda, le preguntas a tus amigas que si se pueden dar un besito. Baja un dedo si has tenido sueños besando mujeres. Baja un dedo si existió esa maestra sospechosa que sin que tú sabrás. Te amo Luz Bass. Esa es mi misa. Baja un dedo versión si bajas cuatro o cinco dedos probablemente me caigas bien sin conocerte. O les doy tiempo igual a poner el dueto, pausen el video ahora, ponen el dueto o agarren el audio y lo usen si quieren. Bueno, baja un dedo si preferís más los bares que los boliches. Baja un dedo si te gusta estar al aire libre. Baja un dedo si te gusta la menta granizada. Baja un dedo si siempre te rompen las pelotas con que no modulas o con que hablas como el orto. Baja un dedo si te gustan las pipas o el girasol que son esas semillitas que partís y te comes lo de adentro, después los cupis, bueno. Baja un dedo si te gustan los videojuegos. Baja un dedo si sos una persona más de la noche que del día o que disfruta más de la noche que del día. Que de la mañana, ponele por la tarde, noche, bueno, no importa. Y baja un dedo si sabes manejar. Baja un dedo, pero no te voy a decir para qué lo estás bajando. Baja un dedo si te apetece bajarlo. Baja dos dedos. Nada más porque yo te lo estoy diciendo. Baja un dedo si bajaste los tres dedos. Baja un dedo si no has bajado un dedo. Baja todos los dedos si quieres. Sube tres dedos. Solo tres. Ahora baja uno si subiste cuatro. Y baja tres si subiste cinco. Baja todos los dedos. Ahora sube uno. Por favor. Baja ese dedo y sube cinco si no quieres subir tres. Si quieres subir tres, entonces sube cuatro. Baja un dedo si tienes ganas de subir uno. Y si tienes ganas de bajar un dedo, entonces sube dos. Baja un dedo. ¿Sabes qué? No lo bajes. Sube tus dos manos. Y cada vez que diga algo que hayas hecho, baja un dedo. Dar tu primer beso. Irte a la escuela sin mochila. Mandar a alguien a la friendzone. Hacer el oso en frente de tu crush. Reírte de la nada. Dormirte en clase. Pintarte el pelo. Decirle mamá a la maestra. Copiar en un examen. Amar TikTok. Ok, baja un dedo versión astrología, pero no te voy a decir que si no sos hasta que termine el video. Empecemos. Baja un dedo si le cuesta muchísimo decidir. Baja un dedo si sos una persona que le cuesta no meterse en las peleas. Baja un dedo si siempre ves los dos lados de las situaciones. Baja un dedo si te consideras una persona muy estética. Baja un dedo si te gusta siempre estar bien vestido o con buena apariencia. Baja un dedo si generalmente necesitas caerle bien a la gente. Baja un dedo si cuando le caes mal a alguien, tipo te pones mal o te haces la cabeza. Baja un dedo si generalmente decís lo que la gente quiere escuchar. Baja un dedo si te consideras una persona bella. Baja un dedo si bajaste todos los dedos, sos libra. Baja un dedo versión el amor de tu vida. Baja un dedo si te hace sentir bien. Baja un dedo si te sientes libre de ser tú mismo. Baja un dedo si no existen los celos o enfados. Baja un dedo si sabe lo que es importante para ti. Baja un dedo si ya no piensas para nada en tu ex. Amor, ¿qué pido? ¡Qué mala broma, amor! ¡Adiós! Baja un dedo, falta de confianza, check. Y te digo una cosa, vete primero al audio. Antes de hacerlo, vete al audio. Baja un dedo si cuando te maquillas te ves mucho más guapa que cuando estás sin maquillar. Baja un dedo si... Cariño, eres preciosa que nadie te diga lo contrario. Baja un dedo, edición. No te lo voy a decir hasta que se acabe el vídeo. Recuerda grabarte antes de ver el vídeo entero. Vale, baja un dedo si te gusta hacer feliz a la gente. Baja un dedo si te gusta más la noche que el día. Baja un dedo si te gusta el color rosa o el blanco. Baja un dedo si te consideras una persona intermitente. Es decir, a veces estás muy activa, muy encendida y a veces estás más apagadilla, más tristona. Baja un dedo si te escondes de la gente para no querer llamar la atención. Baja un dedo si no te da pudor o tabú hablar de temas de desnudos. Baja un dedo si te consideras una persona moderna y eficiente. Baja un dedo si te sueles relacionar más con chicas que con chicos. Y baja un dedo si me gustas a mí. Si me gustas a mí. Porque enhorabuena si has bajado más de cinco dedos, eres oficialmente mi satisfayer. Baja un dedo versión signos del zodiaco. Pero no te diré qué signo es hasta el final del vídeo. Baja un dedo si te gusta estar en una relación. Baja un dedo si eres una persona a la que le gusta la aventura. Baja un dedo si prefieres dar a recibir instrucciones. Baja un dedo si te han dicho o te consideras un buen besador. Baja un dedo si tiendes a ser un líder. Baja un dedo si te consideras una persona directa. Baja un dedo si te enamoras mucho y muy rápido. Baja un dedo si eres una persona que se ofende fácil. Baja un dedo si te consideras una persona ruidosa. Y baja un dedo si te consideras una persona libre. Si bajaste siete dedos o más, eres Aries. Y si no, Aries tiene influencia en tu signo. Dale like al vídeo y sígueme si aún no lo has hecho. Baja un dedo edición si bajas más de cinco dedos estoy celosa de ti. Baja un dedo si nunca te han rechazado de un grupo. Baja un dedo si nunca han hecho planes de enfrente de ti sin invitarte. Baja un dedo si nunca se han reído de ti por mostrar cómo eres o cómo opinas. Baja un dedo si nunca has defendido a un amigo y luego él a ti no. Baja un dedo si recibes apoyo completo de tus padres. Baja un dedo si tienes todos tus abuelos vivos. Baja un dedo si nunca te has sentido forzado o forzada a hacer algo que no querías. Baja un dedo si no han contado cosas íntimas de ti a nadie. Baja un dedo si los amigos que tienes consideras que son de confianza. Y por último si te sientes bien contigo mismo. ¿Cuántos dedos te han quedado? Baja un dedo edición tóxica pasiva. Baja un dedo si has buscado a las ex para compararte. Baja un dedo si has leído su signo del horóscopo. Baja un dedo si revisas si vio tu story en Instagram. Baja un dedo si revisas tus comentarios de sus fotos. Baja un dedo si revisas si cambia el número de sus seguidores. Baja un dedo si analizas tus memes a los que le da like. Baja un dedo si has revisado el estatus de WhatsApp de alguien para saber si están hablando. Baja un dedo si unes tus apellidos para ver si suenan bien juntos. Baja un dedo si has revisado si está online. Baja un dedo si duras un tiempo para responderme. Baja un dedo si te molestas cuando tardan en responderte. Y baja un dedo si tienes una cuenta falsa para estuquear su ganado. Baja un dedo si te gusta el reggaetón. Baja un dedo si te gusta el reggaetón. Baja un dedo si ya viste Gossip Girl, Vampire Diaries o Grayson Army. Baja un dedo si tu primer crush fue Zac Efron o Selena Gomez. Y baja un dedo si has reprobado algún examen. Este es Baja un dedo Challenge, pero no te voy a decir qué es hasta el final. Baja un dedo si te quedas despierto hasta súper tarde, aunque estés muy cansado. Baja un dedo si piensas de que es súper rápido y a veces te trabas con las palabras al hablar. Baja un dedo si no lloras así muy seguido. Baja un dedo si te quedas perdido en tus propios pensamientos. Baja un dedo si tienes que pedir que te repitan las cosas porque no pusiste mucha atención la primera vez. Baja un dedo si estás apasionado por algo, pero como que no tienes tanta motivación. Baja un dedo si te dicen creativo, pero tú no sientes que eres creativo. Y baja un dedo si eres una persona privada. Y aquí está. Si bajaste cuatro o más dedos, tenemos los mismos problemas. Pero ninguno de los dos entendemos por qué. Baja un dedo. Baja un dedo si has estado una noche entera sin dormir. Baja un dedo si alguna vez aprobaste sin estudiar. Baja un dedo si alguna vez te has puesto a ver la tele y has acabado mirando el móvil con la tele aún encendida. Baja un dedo si alguna vez para cortar una conversación escribiste jajajaja. Baja un dedo si alguna vez fingiste una risa aunque no hayas entendido el chiste. Baja un dedo si alguna vez encendiste el móvil para mirar la hora, pero hiciste de todo o menos mirar la hora. Baja un dedo si alguna vez las conversaciones de clase son mucho más interesantes que las del recreo. Baja un dedo si alguna vez apretaste mucho más fuerte los botones del mando cuando se acababan las pilas. Baja un dedo si te despertaste a las 3 de la mañana, cogiste el móvil y tenías el brillo a tope. Baja un dedo si alguna vez confundiste el interruptor del timbre con el de la luz.